¿Quién me roba tu amor si lo tengo guardado? ¿Quién me roba tu amor si tu amor es robado? ¿Si tu amor es mi vida si lo tengo ganado? ¿Quién me roba tu amor si tu amor es sagrado? ¿Quién me roba tu amor si lo tengo ganado? ¿Quién me roba tu amor si lo tengo guardado? ¿Si tu amor es el aire que tanto he respirado? ¿Quién me roba tu amor si tu amor es sagrado? ¿Si no pueden, no pueden, no pueden, no pueden quererte? ¿Cómo yo, cómo yo, cómo yo que tanto te he querido? ¿Si no saben, no saben, no saben, no saben besarte? ¿Cómo yo te he besado sin esperar nada tanto? ¿Un cariño, un cariño tan fácil dentro de mi mente? ¿Si no saben, no saben, no saben, no saben besarte? ¿Quién me roba tu amor si lo tengo ganado? Y mi mano fue lo enterrado Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah ¿Cuántas veces voy a repetir Que tu amor es sagrado? ¿Cuántas veces te voy a decir Que no tengo ganado? ¿Cuántas veces voy a repetir Que no tengo enterrado? ¿Cuántas veces te voy a decir? Eh, si no puede, no puede, no puede, no puede Que no, eh, como yo, como yo, como yo Que tanto te he querido Si no sabe, no sabe, no sabe, no sabe empezar Por esa parte, con unión y besado Y sin esperarte un cambio Un cariño, cariño tan fácil dentro de mi mente Hace noche, los días no vivo Si sigues ausente Y si no sabe, no tiene verdad Como desagrado Y yo no tengo igualdad Y me lo siento enterrado ¡A la, a la! ¿Quién me roba tu amor si lo tengo guardado? ¿Quién me roba tu amor si tu amor es tu paro? ¿Quién me roba tu amor si lo tengo guardado? ¿Quién me roba tu amor si tu amor es sagrado?